este es un boletín de noticias de la república dominicana y el mundo para la plataforma en exclusiva con miguel ángel herrera el presidente luisa beinader proclama que en sus tres años de gobierno ha atendido la urgencia de cuántos retos se le han presentado pero también persiste en su agenda de reformas lo urgente y lo necesario siempre ha ido de la mano manifiesta el mandatario en un acto de entrega del 923 títulos de propiedades a parceleros solares y viviendas de las comunidades de santana valle hondo las enfermeras en el municipio de tamayo el ex ministro de las fuerzas armadas el general retirado josé miguel soto jiménez se juramenta el próximo jueves en la fuerza del pueblo la información la ofrece el coordinador político del partido encabezado por el ex mandatario lonel fernández radamés jiménez durante entrevista en el programa hoy mismo de color visión según el departamento de comunicaciones de la fuerza del pueblo la juramentación y toda la estructura se realizará en el pabellón de voleibol en el centro olímpico juan pablo duarte masivo lanzamiento del programa de vuelta al barrio en la romana junto al maestro josé antonio molina comunicadores y deportistas yo no vuelvo al barrio yo me quedo en el barrio yo soy del barrio la frase de pedro martínez que sacó aplausos entre los cientos de asistentes al liceo el recinto de la romana fue el elegido por el ministerio de interior y policía para lanzar su programa de vuelta al barrio con el que el ministro jesús vásquez congrega a destacados ex deportistas como pedro martínez edo en encarnación jumbo díaz y tito harford el dirigente político del partido de la liberación dominicana francisco javier garcía responde a la procuradora de la república miriam germán luego de que ésta manifestara que sus señalamientos han constituido un agravio colateral a su persona en el pld nos hemos inspirado en la conducta de la doctora germán en lo relativo al comportamiento que debe tener el ministerio público dijo francisco javier garcía agregando que para cualquier gobierno en república dominicana constituye un verdadero lujo tener a una procuradora como la doctora miriam germán una parte de la terminal del puerto don diego se hundió ayer en la mañana en momentos en que se encontraba allí el ferry que conecta a la isla de puerto rico y república dominicana la autoridad portuaria dominicana informa en comunicado que no hubo lesiones explica que los equipos técnicos del organismo de san suci y la armada efectuaban los levantamientos pertinentes para dimensionar los daños a los materiales que dicho incidente pudo ocasionar estas fueron las más importantes noticias de la república dominicana estamos en las plataformas digitales en exclusiva bloquespot.com colorvisión.com.do el vocero de puerto rico el canal satelital global 80 spotify twitter ivox youtube samanta radio generación radio rascacielos radio radio mil net en nueva york girón fm en nueva york merensalza en república dominicana y estaciones de radio y televisión digital que reproducen los boletines en exclusiva con miguel ángel herrera y y y y y